¿Qué onda? Yo soy Hian, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo el otro producto de Shopping.com. Ahora es un protector para la pantalla, es un Rhinoglass. Para los que no conocen este producto, es un cristal muy fuerte para la pantalla del iPhone. Y vamos a hacerlo un poquito diferente, ya han visto que lo he estado haciendo en la calle. Vamos a ver si encontramos a alguien con un iPhone. Se lo enseñamos a ver qué le parece y a ver si se lo podemos regalar. Vamos a ver si encontramos a alguien con un iPhone. ¿Qué onda amigo? ¿Cuánta llamas? ¿Cuánta llamas? Es un protector para la pantalla, que no es como los normales, ya ves que son como de plástico, así delgaditos. Este es un vidrio, a ver si te lo voy a enseñar, a ver si te gusta. Se supone que lo puedes doblar, lo que tú quieras. Bueno, no tiene su límite, ¿no? Pero se supone que aguanta igual que la pantalla de tu iPhone. Y de hecho, se sentiría igualito que tu pantalla del iPhone. Si quieres te lo regalamos y si se lo pones a tu iPhone, te lo regalamos. ¿Pero traigo otra no importa o qué? Tú como quieras, si quieres perder esa y cambiarla. O sea, no se lo hacen burbujas. No, no porque es cristal. Y de todas maneras lo puedes quitar, esta lo puedes quitar y lo puedes guardar. Le pones otra de sus micas. Aquí te vienen unas toallitas selladas para que puedas limpiar la pantalla del cristal cuando tú quieras. No, pues que le queda, le queda, ¿no? No, sí le queda. No sé, tú dime, o sea, ¿no me la vas a vender? No, te la está regalando. Bueno, más bien de shopping te la está regalando. ¿Quieres? Se la ponemos. ¿Sí? ¿Sí? Va. Mira, por ejemplo ahí, si ves la cámara, tiene ahí ya unas cuantas... Sí, está rayado. ¿Lo vas a limpiar? Ajá, y aparte pues tiene ahí como que las marcas, ¿no? De tu protector pasado. La toallita húmeda para limpiar todo eso. Este es como alcoholito para eliminar todas las imperfecciones. ¿Queda manchado, no? No. Bueno, esa ya la habíamos usado. Y después va la seca. A ver si para quitar el... Te lo encargo tantito. Este es el que le quito toda la suciedad. Ahí está. Bueno, estos rayones pues ya no salen porque... Ok. No, no, no. Sí, ya son míos. ¿Ya son tuyos? No, porque menos las manchas sí sucias. Y ya está perfecto. A ver si tú me ayudas con esta. Lo único que nada más tiene una... Una protector. ¿Retiro esto? Ajá, retiras esa y la pones aquí en tu iPhone. A ver, vamos a ver si se ve cómo se va pegando el cristal. Ya cuando quieras. Ahí se ve cómo se va pegando el cristal solito. Si el iPhone está limpio, se va a pegar sin ningún problema como lo hizo ahorita. Hasta parece magia. Ahora apuntándonos a los dos. ¿Sabes que la puedo quitar y luego la puedo poner otra vez? Sí. Sí, este... Obviamente tiene como que su límite. Como unas 6, 7 veces. Ya después se desgasta el pegamento. Pero ¿cómo ves? ¿Cómo ves este producto? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Te gustó chingón. ¿Cómo sientes el...? Luego compras las otras micas y tienes que estar viendo que te quedes bien para que no queden burbujas. Y si no, ya se chingón. Sí, luego trae la espatulita, ¿no? Y tienes que estar ahí sacando las burbujas. O 20 pesos poco a poco, pues ya... Sí, este no está tan caro. Cuando salió así costaba como unos 600 pesos o algo así. Ahorita lo pueden encontrar en theshopping.com. Siempre tienen promoción de estos productos. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, está bien. ¿Nos vas a seguir en YouTube o no? Sí. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, mucho gusto. Yo soy Gian. Nos vemos en un próximo video. Dale, gracias. Chau.